¿Qué es Uruguay for Expo? Uruguay for Expo es un festival de música de cámara que fue una idea de Gervasio Tarragona. Gervasio es un clarinetista uruguayo. Conversando con él, me dijo que vamos a organizar un festival de música de cámara donde podamos interpretar obras que no son las habituales en los programas de género camerístico y donde podamos juntar músicos uruguayos que residen en el país, músicos uruguayos que hace tiempo que no vienen, que están tocando en Europa o en Asia, como es el caso de él, y además juntarlo con músicos de otros países. El programa inaugural de Uruguay for Expo va a ser dentro del ciclo de cámara del sodre. Es una coproducción con el sodre. En ese primer programa se va a escuchar un trío de Mozart para instrumentos de madera, también otra obra de Beethoven y el cuarteto con piano de Schumann. Es aniversario Schumann, este año es un año Schumann, entonces también quisimos incluir dentro del programa una obra de este compositor. Aparte de Gervasio, clarinetista uruguayo, que reside en Japón, en la viola va a estar una japonesa, una violista japonesa que ha recibido premios internacionales, Aquino Aono se llama, luego una chelista uruguaya que hace muchísimos años, a pesar de que es muy joven, hace muchos años que vive en París, se ha dedicado mucho a tocar música contemporánea, Martina Rodríguez, y hacía mucho tiempo que Martina no venía a tocar acá, y es uno de los grandes talentos que nosotros tenemos en la diáspora. Luego un pianista argentino, Emilio Peroni, que es un talentazo, que acaba de tocar de solista Rhapsody in Blue con la Sinfónica de Berlín, y un servidor.